Tenemos que hablar de aumentos, que es lo que sube ahora los peajes, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia de Buenos Aires. Te contamos que las subas se van a aplicar en las autopistas urbanas, en los accesos a la ciudad y también en la Autovía 12. Para autos particulares el aumento podría llegar hasta el 66%. En el caso de transporte de carga superan el 250%. Vamos a desandar un poco a ver los aumentos. La Autopista Buenos Aires-La Plata, la suba, llega al 66%. La tarifa en DockSoup y en Jackson será de 10 pesos en horario normal y 12 en horario pico. Vamos a la Autovía 2, aumenta un 33%. Viajar en Mar del Plata en auto, ¿cuánto te va a salir? 120 pesos cruzar ese peaje. En las autopistas 25 de mayo, ahora el costo del peaje en hora pico llega a 55 pesos. Además, desde el viernes también va a regir un incremento del 66% para los accesos norte y oeste. Además, ten en cuenta que en algunos casos se va a extender la hora pico. Esto es en Autopista Ilia, 25 de mayo, Perito Moreno. Y también esto va a hacer que haya una hora más a la mañana y a la tarde de consideración de horario pico.